En la moción que presentamos nosotros, pedíamos, pues vista la situación que se había creado estas Navidades, debido al COVID principalmente, pero que venía viéndose desde hace muchos años, las largas colas para determinados eventos culturales. Si es verdad que hay eventos en los que no hay excesiva demanda y no existe este problema, pero en eventos concretos se formaban terribles colas. Desde nuestro punto de vista eso generaba varios problemas. El primero era las propias colas y las esperas, pero también que los horarios para recoger entradas para este tipo de eventos culturales gratuitos, muchas personas no tenían opción de hacer esas colas de dos y tres horas, o incluso como hemos visto estas Navidades, que las colas empezaban a las seis de la mañana y hasta las nueve no recogías una entrada. Entonces se generaban un montón de situaciones injustas que nos parecía que se podían solucionar con un sistema mixto, telemático y presencial de recogida de entradas, un sistema de sorteo para los eventos con aforos bastante reducidos o que previsiblemente se iban a superar, pues se diera un sorteo para que todo el mundo tendría las mismas opciones y no el que primero llegase la que daba. ¿Qué ha pasado con esa moción? ¿Se ha aprobado? Pues tras recibir una llamada por parte del equipo de gobierno, negociamos una moción conjunta con el equipo de gobierno que recogía prácticamente todas nuestras solicitudes, después en una negociación prácticamente las recogía todas y nos alegramos de que, porque como tú has comentado antes, la concejala de Cultura nos comentó que ya estaban trabajando en ello y estamos contentos de que hayamos presentado una moción, enterarnos de que se está trabajando en ello y haber llegado a un acuerdo para conseguir un sistema más justo y más cómodo para todos y todas. Gracias.